ahora vamos a traer los pronósticos para la nba y la nhl muchos juegos en acción en ambos deportes así que vamos a empezar de una vez con nuestro primer pronóstico para la nba y nos vamos a ir al juego entre detroit pistón de recibiendo a memphis grizzlies para este juego tenemos que memphis ella derrotó a detroit el día 6 de enero 118 a 88 venció memphis a detroit memphis tiene siete victorias en sus últimos 10 juegos y detroit tiene nueve derrotas en sus últimos 10 juegos para este juego nos gusta mucho memphis grizzlies para cubrir sus hábitos pero como ustedes saben que siempre nos gusta mover las líneas para asegurar la victoria le vamos a dar a memphis un hábitat de menos 7.5 a una cuota de 1.52 y también nos gusta mucho teniendo en cuenta que memphis ha estado notando en sus últimos juegos un promedio de 130 puntos nos gusta mucho el over de 218.5 entonces les recuerdo nuestros dos pronósticos para este juego memphis grizzlies menos 7.5 y el over 218.5 pasamos a nuestro siguiente juego que será el juego entre toronto raptor visitando a houston rocket para este juego tenemos que toronto tiene 7 over en sus últimos 10 juegos y 8 victorias por su parte houston tiene 7 derrotas en sus últimos 10 juegos ambos equipos en la presente temporada tienen 30 over y 23 under nuestro pronóstico para este juego va a ser el over el over de 217.5 a una cuota de 1.55 repito over 217 a cuota de 1.55 pasamos al siguiente juego entre los ángeles creepers visitando a dallas maveries los ángeles creepers tienen 5 victorias y 7 over en sus últimos 10 juegos dallas tiene 6 victorias y 5 over el under se ha dado 9 veces en los últimos 13 enfrentamientos dallas tiene 39 under en sus últimos 59 juegos para este juego nos gusta mucho dallas maveries y le vamos a dar a dallas un handicap menos 4.5 a una cuota 1.67 a una cuota 1.67 dallas maveries menos 4.5 a cuota 1.67 pasamos al juego de la donde se va a repetir la final de la temporada pasada y que para mí son los dos mejores equipos actualmente finis zoom recibe a milwaukee books ambos equipos están notando muchos puntos en sus últimos juegos promedio para milwaukee es 132 136 puntos y para zoom 112 milwaukee tiene 8 victorias y 7 over en sus últimos 10 juegos y finis zoom tiene 9 victorias y 6 over en sus últimos 10 juegos el over se ha dado 7 veces en los últimos 10 enfrentamientos entre milwaukee y finis nuestro pronóstico acá va a ser el over 228.5 a cuota 1.60 capito over 228 a cuota 1.60 y por último en la nba tenemos el juego entre golden state recibiendo a new yorni new yorni llega a este juego con 8 derrotas en sus últimos 10 juegos por su parte golden en la otra cara de la moneda con 9 victorias solamente fueron derrotados por el jazz de yuta en la noche anterior golden ya derrotó esta temporada a new york 105 a 96 en nueva york para este juego no vamos a mover mucho las líneas solamente vamos a bajar medio punto para golden sería golden state menos 8.5 a cuota de 1.83 con esto finalizamos nuestros pronósticos para la nba vamos a pasar entonces a la nhl vamos a pasar a la nhl y nos vamos al juego entre washington capital visitando a montreal canadien el 24 de noviembre washington venció a montreal 6 por 3 washington tiene 6 derrotas y 6 over en los últimos 10 juegos por su parte montreal tiene 9 derrotas y 8 over washington tiene 19 victorias en sus últimas 26 visitas a montreal para este juego teniendo en cuenta que montreal tiene un promedio de goles en contra de 6.6 y washington de 3.4 tenemos dos pronósticos washington capital a ganar y el over de 6 goles pasamos al juego entre Pittsburgh Penguins visitando a los senadores de ottawa Pittsburgh es uno de los mejores visitantes de la temporada ya que tiene 15 victorias y 5 derrotas como visitante por su parte ottawa tiene 9 victorias en casa y 11 derrotas se han enfrentado dos veces esta temporada en ambas oportunidades se dio el over Pittsburgh tiene 23 victorias en sus últimos 32 juegos nuestro pronóstico para este juego es Pittsburgh Penguins a ganar pasamos al juego entre Columbus Blue Jackets visitando a Buffalo Sabres el 22 de noviembre Buffalo perdió ante Columbus 7 por 4 Columbus tiene 5 victorias y 8 over de 5.5 en sus últimos 10 juegos y Buffalo tiene 6 derrotas Columbus tiene 10 over en sus últimos 12 juegos cuando es favorito nuestro pronóstico acá es el over de 6 goles pasamos al juego entre Toronto Maple Leaf visitando a Calgary Flames este es un partidazo Toronto tiene un promedio de goles a favor en sus últimos 5 juegos de 5.4 y Calgary de 3.2 ambos equipos llegan en gran forma Toronto con 8 victorias en sus últimos 10 juegos y Calgary 7 victorias ambos equipos llegan con 8 over de 5.5 en sus últimos 10 juegos Toronto tiene en los últimos 5 juegos ha anotado 4 o más goles en sus últimos 5 juegos y Calgary en sus últimos 3 juegos también ha anotado 4 o más goles el equipo visitante se ha quedado con la victoria 8 veces en los últimos 11 juegos enfrentamientos y Toronto tiene 16 over en sus últimos 21 juegos nuestro pronóstico en este juego es el over de 6 goles pasamos al juego entre Carolina los huracanes de Carolina visitando a Boston Bruin ambos equipos están anotando pocos goles el promedio para Carolina es 2.4 y para Boston 2.2 Boston tiene 14 victorias en los últimos 18 juegos frente a Carolina y Carolina tiene 23 under en sus últimos 34 juegos los días jueves los días jueves perdón nuestro pronóstico en este juego es el under de 6 goles y por último pero no menos importante y diría que sería uno de los más seguros el día de hoy ese es el juego entre New Jersey Devil visitando a San Luis Blues New Jersey Devil tiene un promedio de goles en contra en los últimos 5 juegos de 4 y San Luis 2.6 New Jersey Devil llega con 8 derrotas por su parte San Luis con 7 victorias en sus últimos 10 juegos ambos equipos han dado más under en sus últimos juegos 5 veces New Jersey Devil y 6 veces San Luis en los últimos 10 el favorito ha tenido la victoria 10 veces en los últimos 11 enfrentamientos y en los últimos 8 juegos de New Jersey visitando a San Luis San Luis ha quedado con la victoria en esas 8 oportunidades nuestro pronóstico en este juego es San Luis Blues con Handicam-1 bueno no siendo más nos despedimos por hoy deseándoles a todos éxitos en sus diferentes comentarios